¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy VisteCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la victoria 5.800, nos faltan solo 200 para las 6.000, yo creo que dentro de poquito las tendremos Así que nada, por aquí tenéis esta victoria, espero que la disfrutéis mucho, dejad un like que se agradece mucho Y nada, suscribiros al canal de Youtube si sois nuevos por aquí, por el canal Nos vemos por el vídeo gente, chao chao, adiós En dos días mínimo 100 victorias, mínimo, o sea, para hacerme la mitad de las 200, al menos, algo salgo Vale, vamos a por las 5.800, ¿por qué farmeas? Pues para empezar porque es uno de los mejores modos de Fall Guys Y el de los más divertidos que hay, brincos selváticos Y segundo, pues porque yo que sé, va a sumar win rápidamente, ¿sabes? Vale, o sea que buena ronda, eh, para empezar la victoria 5.800, me encanta ¿Sabéis lo bueno? Que van a estar todo el mundo farmeando brincos y realmente en una pública no va a haber nadie bueno O sea, dudo que haya alguien bueno, o sea, es imposible que haya alguien bueno en públicas sin estar jugando brincos O sea, no me lo creo Brian, gracias por la sub, y Patrick, gracias por la sub también, bienvenidos a los dos Muchas gracias Vale, va, vamos allá Hemos salido un poco mal de respawn Ok Pillamos checkpoint, nos tiramos Bastante mal respawn, la verdad Vale Ok Hay que ir por aquí en medio para ir bien Ahora por aquí Y seguimos recto Vale Vamos por la derecha No sé por qué, pero me da mala espina esto Mira, 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 mira El lila, uy Hemos llegado de milagro al lila Se han caído todos los del lila Es que lo estaba viendo que iba a pasar, ¿sabes? Vale, primera prueba pasada Vamos allá O sea, que buenas pruebas y está tocando la victoria de 5.800 Qué divertida la partida Balance final, cañonazo limpio Una locura, ¿eh? La siguiente prueba que sea un diversión en bloque aburrido también Y luego un supervivencia en la nieve con una bola Y de final super bola, ya está O sea, va a ser la mejor partida del mundo Ay, tú Locura, ¿eh? Bueno, o sea, se ha suicidado uno Ha dicho, paso de jugar esta partida de mierda Y me tiro, mejor Tienen que morir 11 Vale, a ver, realmente Cuanto más tarde la prueba Más minutos dura el vídeo, gente Es positivo Que no muera nadie Es super Ay, Dios Ha muerto 3 de golpe 5 de 11 6 de 11 Vale, faltan 5 ¿Morirán 11? No creo Yo creo que no mueren 11 Cuidado eso, tú ¿De dónde vienes? A tuerca esa Otro menos Eh, TheFog Eres por el Prime Dos meses Muchas gracias La gente se está suscribiendo Aprovechando para salir en el vídeo de YouTube Luego lo malo es que no ganemos la partida Y no se suba, ¿sabes? Pero Yo creo que la gente está aprovechando el El bug Eh Vale, faltan 4 No van a morir 4 Se acaba Ya No me deja escuchar la música El tío con la trompeta Me cago en todo Venga, va A ver qué toca Diversión en bloque O supervivencia en la nieve Va a tocar una de las dos Ya veréis 100% Héroes del aerodilizador Vale Bueno Un poco rara esta partida, ¿no? En plan, todo No sé Problemas muy extrañas No he tocado nada Común Creo que la intro La intro la grabo Fuera de directo ¿Es más random? ¿Exagravedad o Superbola? Superbola Exagravedad si lo... A ver Exagravedad hay más estrategia Que en Superbola Gracias por el Prime Vale, a ver Cuidado eso Vale Fers Gracias por la sub Bienvenido Muchas gracias Gracias Fers Vale Vale Vaya doble punch La cabana Only No ha muerto Vaya doble punch La habían hecho al verde Qué locura Esto por aquí Vale Parece final después de esto A lo mejor no es final, ¿eh? Yo creo que no es final todavía A no ser que maten aquí En los ventiladores La gente Que pueden matar Vale Ok Va a haber una prueba más Yo creo A tocar Superbola Yo lo sé 100% Otra prueba más A tocar un Pingüinos Ahora Un Leyendas del Aro Pingüinos Leyendas del Aro Puede tocar Machacabotones O Boli También somos pares Puede tocar Uno contra uno También Bolas individual También puede tocar Pingüinos Ahí está Ok Madre mía El vídeo va a durar 85 minutos Con este vídeo Voy a comer bien Es super Joder Bueno, a lo mejor no gano La partida, ¿sabes? También Calificado 10 Bonito 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 Me escapo No me escapo Bueno, solo tengo a uno Aunque me libre de este Y ya está Sube Ay, Dios mío Este tío no se ha visto El vídeo que he subido A Twitter de Fall Guys Ay, qué asco Vale Vale Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Vale, bien, bien, bien ¿Quién venía por mí? El cocodrilo Ha pasado ya, ¿no? Ah, no, se ha eliminado Eso te pasa por no verte el vídeo que he subido a la cuenta de Fall Guys De los top tips No has aprendido a pasarte esta prueba No has aprendido a pasarte esta prueba No has aprendido a pasarte esta prueba, bro Ok Hay uno que es bueno Uno es muy bueno No sé los otros cómo son De momento Tengo uno en la vista Que es el Amranium o algo así No es el nombre muy bien Pero bueno, es un nombre extraño Largo No he muerto nadie No he muerto nadie Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, bro? ¿Estás bien? Joder, sí que se han farmeado Se están farmeando demasiado rápido La zona Mi zona, tío La zona derecha Se la están Fulminando Voy por el medio Nada, viene alguien Dejarme aquí en esta zona Ha muerto Ha muerto solo uno Joder Ha muerto solo el que tenía en la mía A ver ¿Puedo matar a alguien así? Creo que puedo pasar una vez más Por ahí Creo No estoy seguro Por la izquierda Se puede pasar una vez Voy a ir para la izquierda Mira, está aquí el Que os he dicho que es bueno El de rojo este Pues nada GG Victoria 5800 GG He jugado Buena partida Ya está Ya podemos volver a brincos selváticos Que me No tanto No imprisoned Ya estamos Lo haremos Si lo hacemos La de rojo Y es Que me Lodeo Juro Que me Lodeo ¡Suscríbete!